¡Hola Gamers! El fin de semana ya llegó y las ofertas en la eShop de Nintendo siguen a toda máquina. Si estabas esperando ese momento perfecto para renovar tu colección de juegos, ¡ha llegado! Con descuentos que llegan hasta un 78%, este es el instante ideal para llevarte auténticas joyas sin vaciar tu billetera. De aventuras emocionantes hasta acción sin freno hay algo para cada jugador y algunas de estas rebajas son tan increíbles que te arrepentirás si las dejas pasar. ¿Estás listo para sumergirte en estas ofertas imperdibles? No te muevas porque te revelaremos todos los detalles que necesitas saber para hacerte con los mejores juegos al mejor precio. Es hora de disfrutar un fin de semana cargado de diversión en tu Nintendo Switch. Prepárate porque estamos adentrándonos a la zona gaming, donde los juegos cobran vida y la aventura nunca termina. ¡Comencemos! Comenzamos con Just Dance 2024, es hora de moverse. Con las últimas canciones y coreografías de este título que te hará bailar sin parar, ya sea que seas un veterano del salón o un principiante, la pista de baile siempre está abierta para Just Dance. Comenzamos con Just Dance En el juego sigues a Otus, un púho joven, mientras se enfrenta a una oscura amenaza en sus tierras. Un viaje lleno de nostalgia y emociones te espera en este gran juego indie. Final Age Un juego que mezcla el combate fluido y plataformas mientras navegas por islas flotantes llenas de misterio. Descubre un mundo de magia y ciencia en un estilo pixelado muy característico. Capitán Capitan Capitan Gravity Circuit, si eres fan de los clásicos retro como Mega Man X, este juego te encantará, Gravity Circuit está inspirado en este legendario título de NES con un estilo retro que te da revivir la nostalgia, enfrentate a un mundo lleno de robots y tecnología avanzada mientras luchas por la justicia a toda velocidad, acción intensa, movimientos épicos te esperan en este desafío de alta intensidad. Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition conquista las estrellas con este épico juego de exploración espacial, mezcla naves, lucha contra flotas alienígenas y explora planetas llenos de secretos, todo mientras construyes tu propio arsenal interstellar. perfecto para los fans de la acción y la estrategia. Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition Asciende a las profundidades de un mundo subterráneo lleno de misterios antiguos, cada paso revela nuevas maravillas pero también nuevos peligros, ¿te atreverás a descubrir lo que yace bajo la superficie? Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition Crash Team Racing Nitro-Full Crash Team Racing Nitro-Full Pasando ahora a la velocidad y el caos, Crash vuelve a las pistas con más velocidad que nunca, disfruta de modos clásicos, nuevos personajes y cards mientras corres en línea o con amigos para reclamar la victoria, prepárate para derrapes y caos a la máxima velocidad. Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition Dreams of Mortar Acompaña a la familia Berkson en una lucha épica contra las fuerzas del mal, este juego combina una narrativa conmovedora con un combate dinámico en mazmorra generadas de forma procedural. Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition How it shapes us all And how little we tend to care about that lately. Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition Night Perchment Únete a un grupo de magos descontrolados en una búsqueda por recuperar pergaminos perdidos. El caos y la magia se combinan en este juego cooperativo donde las habilidades pueden ser tan peligrosas como tus enemigos. Shadow companion collection en eeuuu eeuuu ¡Salt Company Collection! Vuelve a los laboratorios de Aperture Science en esta colección de dos de los mejores juegos de rompecabeza en primera persona de todos los tiempos. Resuelve enigmas desafiantes usando portales y enfréntate a la Implacable y a Glados. Para finalizar, tenemos un juego extra para que sigas aprovechando las ofertas. Este es Trine The Ultimate Collection. Sumergete en un mundo mágico lleno de puzles basados en la física. Juega con tres héroes únicos en esta colección que incluye los cuatro títulos de la clavada serie Trine, cada uno ofreciendo un universo lleno de belleza y retos. Con esto terminamos el video del día de hoy gamers, espero que hayan encontrado esa oferta que hará que su fin de semana sea aún más épico. Las rebajas en la eShot de Nintendo no durarán para siempre, así que corre y no pierdas el tiempo y aprovecha antes que se acaben. Este es tu momento para sumar esos juegazos a tu colección. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las mejores ofertas, reseñas y todo lo nuevo en el mundo de Nintendo. Déjame en los comentarios cuál fue tu descuento favorito y qué juego vas a conseguir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!